Dice que el gobierno va a dar 800.000 euros a una película que busca niños actores trans de entre 5 y 9 años. Y quiero juntártelo con otra noticia que es a más a más de este gobierno, que dice que el gobierno rebaja a 10 el número de peonadas necesarias para acceder a subsidio y renta agraria hasta junio de 2023. Vamos, ya directamente un día se van a levantar por la mañana, van a coger un azadón y van a decir, toma, la subvención. Bueno, en mi pueblo a eso lo llamamos compra de votos. Yo espero que la gente sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que cuando tú quiebras un Estado, lo estamos quebrando. Solamente el déficit estructural, el real de la sociedad social medido sobre cotizaciones está rondando los 50.000 millones de euros, es insostenible. Cuando tú quiebras un Estado, todo este tipo de prebendas, todo este tipo de promesas se van por el sumidero. Por lo tanto, yo le pediría a la gente que sea consciente de que evidentemente no se puede pagar a una persona por no trabajar. Se le paga por trabajar, porque pagar por no trabajar significa que el Estado no está recibiendo nada ni en impuesto de la renta ni en cotizaciones por su no trabajo. Por lo tanto, se llama timo, porque en algún momento esa ayuda pinchará, esa ayuda desaparecerá, porque no puedes pagar aquello que no repercute, aquello que no reintegra determinados gastos. ¿Por qué no? Porque es insostenible, porque se llama quiebra y nos estamos abocando o nos están abocando a esa situación. Con respecto al otro tema, a mí me parece muy preocupante. Yo siempre he defendido la libertad sexual, siempre, yo soy liberal, he defendido todos los derechos y libertades. Creo que cada uno tiene todo el derecho del mundo a tener todo el desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos. Y, por supuesto, eso incluye el sexual y creo en la libertad plena. A partir de ahí, lo que está haciendo esta gente es pervertir esa libertad plena. La única forma que tiene un chaval de desarrollar su sexualidad de una forma libre es la intimidad. La asesoría, sí, pero neutral. No una asesoría como la que ellos están planteando que no lo es, sino que es adoctrinamiento. Están intentando llevar a gente a determinados comportamientos sexuales. Están intentando bombardear el cartel de otros comportamientos sexuales. Parece que hay una especie de combate a la heterosexualidad. Parece que hay que incentivar que seas homosexual o que seas trans. No hay que incentivar nada, hay que dejar libertad. Los chavales tienen que tener una órbita de intimidad, una órbita de privacidad, una órbita de conocimiento, pero nunca jamás de adoctrinamiento. Porque a esta gente a la que se les está llevando comportamientos que pueden no ser los suyos, se les está abocando a una insatisfacción brutal. Y se les está haciendo un daño tremendo. Esta gente no está teniendo ningún respeto ni por los chavales, ni por los niños, ni por las familias, ni por nadie. Le han puesto una especie de marchamo de que la familia se dedica a adoctrinar porque lo hace con mala intención. Las familias son evidentemente las que más pueden querer a un niño o a unos hijos de todos los sujetos que les rodeen. Y desde luego no quiero ni compararlas, porque me parece hasta indignante, el cariño que puede dar una familia a sus hijos con respecto a la utilización, el electoralismo, la demagogia y el populismo de los políticos. Lo último que necesita un niño es una órbita de políticos sobrevolando su cabeza. Y lo último que necesita son activistas. Ni activistas ecologistas, ni activistas sexuales, ni activistas políticos, ni activistas de la memoria democrática. El chaval necesita educación, no adoctrinamiento. Están realizando fábricas auténticas de adoctrinamiento de gente. Yo no creo en eso, yo creo en la libertad. Esta gente es incapaz de respetar la libertad de nadie.